Melocotones, yo llevo a esta comisión, sí, a la Comisión de Presupuestos, el Presupuesto General de la Nación. Y me le han dado de palo a la ministra Chinchilla, sobre todo por la abultada planilla que tiene el gobierno. Vamos a ver qué me dijeron algunos diputados respecto a esto. Demencia y conchera del presupuesto. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, Madem, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy, viendo por acá, a la señora del MEF, hablando del Presupuesto General de la Nación. Le mandaste a Vivi. Yo veo que todos los diputados me han salido, pero bravos, arremetiendo contra el MEF. ¿Por qué este presupuesto, cómo lo llamamos, es político? Bueno, evidentemente que la formulación cae con el año político. Pero eso no debe ser motivo para que tú no hagas un presupuesto que responda a la realidad de la población panameña. Eso, unos pillos ustedes. Entonces tú vienes, vamos a ver un presupuesto donde con tanta necesidad lo hacen sobre la base de un crecimiento económico. En punto nueve, cuando si acaso estamos llegando a cuatro. Entonces, de ahí la primera mentira. Pero la realidad es otra, el desempleo, el cierre de empresas y demás. Entonces, eso nos lleva a ver que ese presupuesto lo pueden proyectar sobre la base de cuatro y todavía creo que es demasiado. Ya estoy hasta aquí. Pareciese que no hay contención de gasto, no hay ahorro. Hasta loco, ¿en serio? Una planilla de 206 mil empleados, donde se continúa con la tradición de estar lombrando a miembros de un partido político. ¿Qué va? Amigo, a cuñada, a suegra, a todos. A todos y hay una gran cantidad de proyectos que están muy por debajo de las cifras que tienen que incluirles para que los puedan culminar. ¡Vivarachas! Allá en Chiriquí hay proyectos que están terminando o no? No, ahí tenemos el caso de la escuela Antonio José de Sucre. La hora de proceder se dio hace tres años y solo se incluye una hora de 7.8 millones, solo se incluyen un millón. Eso, unos pillos ustedes. También tenemos el caso del alcantarillado sanitario de David. Una obra de casi 300 millones y solo se incluyen 17 millones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo era gusto? Se había dicho que se iba a terminar en dos años. Pareciese que este alcantarillado se va a terminar en cinco años. Ya estoy hasta aquí. Por otra parte, estamos viendo que piden dinero, pero no le pagan a las empresas ni a los proveedores. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a avanzar? Eso, unos pillos ustedes. Acá castigaron la planilla 080, 172. Ellos también la tienen y cada vez la incrementan más y no pasa nada. Y ya no ganan de que 200 dólares, de que 300 dólares. Ya te ganan de que 4 mil, 5 mil dólares para arriba. Todos los ministros tienen a sus dirigentes políticos nombrados en los ministerios. Todos los tienen, aparte que tienen 080, tienen hasta donaciones. ¿Donaciones? Madre, donaciones. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Y aquí no los traen. Y encima nos vienen a pedir más dinero para aumentar la 172 de las instituciones, la 080 y además de las consultorías.